Valledupar tendrá equipo representante en el Campeonato Nacional Sub-23 de Fútbol, que organiza la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol, de la mano de los profesores Jesús Kiko Barrios y Juan Carlos Nieves Aarón. Y esperamos hacer una buena labor teniendo en cuenta que somos los únicos representantes de la costa, que vamos a estar en torneo, van a estar 20 equipos. Este nuevo proyecto es sin duda una nueva oportunidad para muchos jugadores. Hay mucho talento, mucho talento aquí en la ciudad de Valledupar. A mí que me ha tocado estar por toda la comuna, comuna 1 hasta la comuna 6, y viendo jugadores y eso. Aquí hay muy buenos talentos, aquí hay muy buenos jugadores. Desafortunadamente la falta de oportunidades da contraste con esto. Gracias a Dios se ha presentado este proyecto. Serán 20 equipos de todo el país los que participen en el certamen que iniciará en la primera semana del mes de julio. Van a haber equipos de Antioquia, del Valle, de los Santanderes, tanto de Norte como de Santander, Bucaramanga, Cúcuta. Van a haber equipos de Bogotá, Boyacá, de esas zonas. En total 295 jugadores asistieron a las veedurias que se realizaron para la escogencia de los 29 jugadores que conforman en estos momentos el equipo vallenato. Estamos trabajando de la mejor manera en base de algunos muchachos que se nos han presentado acá. Todavía estamos mirando cosas, haciendo mucha énfasis en trabajos específicos para mejorar las condiciones de los muchachos. El equipo azul jugará sus partidos de local en la cancha del barrio Panamá y se ha venido preparando bajo la orientación de los experimentados Kiko Barrios y Juan Carlos Nieves para representar de gran manera al departamento del Cesar y a Valledupar.